Advertencia, el siguiente contenido no es apto para todo público, se recomienda a discreción, gracias por su atención. Muy, muy fú, pornesco. Al menos para mí el perfil de esta campechano con esos quesitos bris bien derretidos cayéndose sobre esa carnecita poquito hecha. La ha llevado a Rose pasar a la siguiente fase colocándose en su grupo de la burger soldado malagueña Bailoburger Brothers, incluyendo además taquitos de jamón, pimientos del padrón, bacon crujiente y en polvo, además de sirope de mango y mayonesa de huevos fritos. Dios, es que es bobaíto uno se queda con este, o cómo sale el queso bris, madre mía. Dios, qué juego de texturita, madre mía el quesito. El crujientito ya se ha rebosado, la textura de los pimientos, la carne que se deshace, madre mía, que se cae aquí todo. Dos taquitos de jamón ternito, madre de Dios. Por aquí tenemos los pimientitos, madre mía, pimientitos del padrón, unos picas y otros no. Combinado con el quesito, no hace falta decir nada más, el quesito está en polvo. Pega muy bien con el jamón, los pimientos, obviamente la mayonesa que lleva elaborada de huevos fritos, madre mía, es que le da el rebustillo ese típico del plato este, con el toque este dulcecito que te da siempre el sirope de mango. Y la carne, el puntito en mi caso muy poco hecha, se ha quedado perfecta, se da bastante bien. Texturas de crema, crema, han jugado con una de sus hamburguesas más icónicas en cata y le han cambiado varias cositas para ser la 2.0. Y lo que le gusta a la mayoría seguramente es por algo. El pan, manteniendo la compostura de principio a fin, la verdad que en todos los bocados ha aguantado el gramaje. Bueno, la combinación de tanto con el frito, con el frito en este caso del bris, con la carne, con los taquitos de jamón, la salsita. Y la verdad que es una hamburguesa de esta que es un juego de texturas que va pegando todos los bocados y en todos los bocados va sobreando todos los ingredientes, ¿no? Entonces esas bolas, ¿no? Tener siempre la intensidad acorde e intensidad media alta en ese efecto, sí señor. Y lamentablemente todo lo bueno se acaba, pero esta campechana 2.0 pasará a la posteridad aquí en el Netflix de hamburguesía. Y espero que la hayas probado aprovechando sus precios hiper mega reducidos por menos de 10 euros por la hamburguesa o malagueña. Disfrutar esta hamburguesa es como decir, tío, te la estoy regalando, ¿qué quieres? ¿No quieres probar una hamburguesa o por menos de 10 euros? Pues todo, muchas gracias por invertir tu tiempo en este rectangulito perfecto y te plazo la publicación de Impuentesita en Foto.